Yo estoy tan cansado de meterlos a todos ustedes presos y que simplemente me los vuelva a encontrar aquí. Ah, mi consejero está aquí. ¿Listo, hermano? América lo está escuchando. Llévese la plata, hermano. Son 400 mil dólares. No pierde nada. Yo ya tengo la plata. ¿Y? ¿Y? ¿Y Lorea? ¿Qué fue lo que dijo? Ahora está traicionando a su propio jefe. Yo sé dónde está. ¡Sapo, hijo de puta! ¿Dónde queda eso? ¿En México? ¿Disneylandia? ¿Dónde? No, no. Él está escondido en la selva, mi hermano. Él se fue para allá y... porque él ya no le crea a los bancos ni a ninguna de esas vainas. Señor, usted lo puede encontrar. Ya se hizo a matar, malparadito. ¡Silencio! Levante, levante la carita. ¿Este tipo sí me está diciendo la verdad? No. No, 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 no. No. No, 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 no Gracias.